Impresionante lo siguiente, ya han pasado 45 años desde que nació en Reino Unido el primer ser humano concebido a través del método de la fertilización in vitro, son de hecho las imágenes que tenemos aquí en pantalla. Un hito científico que le devolvió la esperanza a miles de familias en el mundo, solo por entregarles algunos antecedentes, casi 5 décadas después este tratamiento es cada vez más demandado debido a que una de cada 6 personas del planeta padece efectivamente de infertilidad. Solo en Chile más de 14.000 niños han nacido gracias a esta técnica. Ahora tenemos 31 semanas. ¿Cómo se llama? Se llama Olivier. Olivier Gael. En septiembre Olivier será parte de los más de 9 millones de personas que han nacido en el planeta a través de fertilización in vitro. El camino de Claudia y su pareja empezó en 2019, pero no habría sido posible sin un hito científico que hoy cumple 45 años. El 25 de julio de 1978, los ojos del mundo miraron hacia Manchester, en Reino Unido. Louise Brown se convertía en el primer ser humano nacido tras un procedimiento de fertilización in vitro. La llamaron la primera bebé probeta. El recelo de los conservadores se sumaba a una incredulidad generalizada. Cuando mi madre me sacó por primera vez de la casa, unas mujeres dijeron, ¡Oh, es el bebé probeta! ¿Podemos verlo? Me vieron y dijeron, ¡Ah, pero es normal! Y mi mamá les dijo, ¿y qué esperaban? ¿Que tuviera dos cabezas? Louise odia la expresión bebé probeta, pero está orgullosa de haber traído esperanza a quienes no podían concebir un hijo naturalmente. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada seis hombres o mujeres padecen de infertilidad. Y ya si hablamos de Chile, esa cifra es aún mayor. Esto en el fondo es un problema porque hoy día nuestro servicio de salud no considera la infertilidad como lo que es, una enfermedad. Solo en Chile, entre 1990 y 2019, nacieron 14.000 niños a través de fertilización in vitro. En Chile, la mayor parte de los tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad corresponden a fertilización in vitro. Se publicó que el año 2020 este número alcanzó aproximadamente 5.000 tratamientos. Pero la demanda crece cada vez más. Se han ido incrementando en el tiempo y la principal razón para ello es el incremento de la edad media a la que las mujeres deciden gestar para tener hijos. En nuestro país muchos cargan en silencio con la infertilidad. Y a esa carga se agrega otra, los altos costos. Debido a eso, Claudia detuvo su tratamiento durante dos años. Nos dedicamos a ahorrar, 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 cosas de poder pagar al hijo que queríamos. Los tratamientos de fertilidad en Chile como la fertilización in vitro son muy costosos, incluso pueden llegar a costar 7 millones de pesos. Y solo estamos hablando de un intento, nada más, cuando en verdad todos sabemos que con un intento es muy difícil que logres un embarazo o que logres tener un hijo. Las coberturas insuficientes y la necesidad de visibilizar esta enfermedad es lo que motivó a Luz María y a su amiga Fiorella a crear la Fundación FEN. Claudia es parte de ella. Y ha sido un apoyo, una contención maravillosa en momentos que uno tiene dudas, quiere acercarse a algún doctor, a alguna clínica. FEN recibe diariamente casos de personas que no pueden pagar un tratamiento como el in vitro. Por eso decidieron ir un paso más allá. Hoy día en Fundación FEN estamos en una campaña para juntar fondos y pagarle un tratamiento de alta complejidad a una familia que tiene un diagnóstico de infertilidad pero que no puede costearlo. Por lo que cualquier aporte, por pequeño que sea, es bienvenido. Claudia pronto tendrá a su hijo en brazos, pero sigue pensando en otras, como ella, que sueñan y que necesitan cambios en el sistema. Que las ISAPRES tengan una mayor cobertura, que FONASA también tenga una mayor cobertura. Hay niñas que llevan cinco, se han endeudado tremendamente. La gente dice, oye, pero a lo mejor podrías parar. Cada una tiene su sueño y cada persona tiene derecho a cumplirlo.